Lo que fue que hoy lo superaron, esa es la realidad. Muy contento sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo. Pero nunca nos sentimos cómodos en el partido. Parándonos para la vuelta porque no va a ser fácil. Tenemos nosotros que hacer una topietica interna. Agarrar el momento y hacer todo para pasar este eliminatorio. Quedan 90 minutos en casa. Creo que el equipo está mostrando mejora, muy importante. Así que bueno, será otro partido totalmente diferente. No me siento contento y sé que este resultado es corto. Y tenemos que trabajar muy bien el domingo. Ahora están nuestras manos si somos capaces de ganar y pasar a la semifinal. Así que ventaja mínima en esta serie. Chivas contra Pumas, el rebaño obtuvo la victoria 1 por 0. Y con la previa del partido, nuestra compañera Adriana Maldonado en el hotel de concentración de los Pumas de la universidad que hoy, Adri, tienen que ganar por cualquier marcador. Pero ganar para estar en las semifinales de la apertura 2023. ¿Cuánto pesará la figura de César El Chino Huerta? Que por cierto, hoy celebra su cumpleaños 23, Adri. ¿Qué tal, Milayon? Un gusto saludarte. También un abrazo para Pau en el estudio. Mira, es un día muy importante para el equipo de los Pumas. Ya comentabas el tema de César El Chino Huerta hace unos instantes. Es pequeño festejo muy íntimo, privado con el resto de la plantilla. Hoy está cumpliendo 23 años y, por supuesto, la celebración va a seguir en Ciudad Universitaria. El objetivo, como ya lo mencionas, para este equipo que dirige Antonio El Turco Mohamed, es ganar por cualquier marcador, pero están obligados a ganar ante las Chivas del Guadalajara para entonces amarrar su boleto a semifinales. Dentro de las estadísticas, bueno, este equipo que ha jugado por la tarde-noche durante la fase regular esta temporada, ha firmado un empate ante Toluca y tres victorias ante Tigres, Querétaro y el más reciente ante las Chivas del Guadalajara. Así es que, en cuanto al horario, no le va a afectar como tal a este equipo. Ellos se sienten mejor incluso jugando por la tarde-noche y no al mediodía en el Olímpico Universitario, pero veremos cómo va a mover sus piezas el Turco Mohamed para encarar esta vuelta de los cuartos de final. Por el poco tiempo que hubo de preparación entre el juego de ida y el que se espera para esta noche, la verdad es que no se espera que haga muchas modificaciones en su alineación titular. Veremos si ahora el León, con esta obligación que tiene de marcar gol en casa, puede jugar con dos puntas, el caso de Juan Ignacio Dineno y también de Gabriel El Toro Fernández. Fuera de ahí, no le va a mover más el Turco Mohamed a su alineación. Y en el entendido justo de que Mohamed y lo mismo Belko Paunovic con Chivas guardan mucha secrecía en las alineaciones. ¿Algo sobre Chivas que te hayas podido enterar? ¿Por ahí quizá algún movimiento en la defensa, Adri? Sí, bueno, ayer que estuvimos también presentes en el hotel de concentración serenata de la afición al recibimiento del equipo del rebaño sagrado, la única duda que tiene Paunovic para este compromiso es si va a poner de inicio al Tiva Sepúlveda. Hay que recordar que en el juego de ida por molestias musculares no vio actividad, le dio ingreso al pollo briseño, es la única duda que estaría presentando Paunovic para este compromiso, aunque el Tiva Sepúlveda sí hizo el viaje, también la sorpresiva convocatoria de JJ Macias, así es que veremos también cómo va a mover sus piezas, pero insisto, son dos técnicos muy reservados, muy analíticos, han estudiado perfectamente al rival y también mucha discreción en cuanto a los hombres que van a presentar esta noche en los 90 minutos restantes de la llave. Y nada más un dato extra, ya no hay boletos desde hace unos días, agotados los boletajes para este compromiso, así es que le recomendamos a la gente, por supuesto, que tome sus precauciones y llegue con tiempo a Ciudad Universitaria. Muchas gracias, Adri, te recomiendo también que te abrigues porque va a ser frío esta noche en el Olímpico Universitario.